¿Cómo estás, Torri? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Estás de plomero o no? No, tengo los micrófonos de Cherut y acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estuvo los 13 de Mar ayer? Bien, una ceremonia muy linda, clásico de Mar del Plata. Yo no soy de los que enseguida le busca alguna excusa por qué no es nominado. Siempre pasa que a veces te toca y a veces no te toca. Ayer no nos tocó, pero la nominación de Bianca es algo importante porque se juntan 25 jurados para ver 40 revelaciones que puede haber en Mar del Plata. Entró entre las 3, las 40, 50 revelaciones, no es poco. Y acá con un grande, ¿no? Acá con Miguel Ángel Cherut y que está hablando con mi mamá. Miguel, es mi mamá. Y después bajás y me arreglás el baño de dama y el baño mujer. Por el plomero también. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, todo contento, feliz. Qué orgullo y qué contento de hacernos los tres llamar con Bianca ahí participando, estando nominada. No, fue una fiesta para todos los artistas. Me parece que uno tiene que, corresponde ir. Y Bianca estaba nominada. Así que felices todos por lo de Bianca. Pero además por el show, por el espectáculo, porque está funcionando todo muy bien. Y tenemos muchas ganas de seguir trabajando hasta marzo. Así que es una alegría enorme. Yo no me arrepiento de haber arreglado contorno en esta producción. Estoy realmente feliz. Y es mi segunda casa, son 40 años de profesión. Muchas cosas lindas que han pasado con colegas, con artistas. O sea que conozco bien lo que es el teatro. Y la fiesta de ayer fue una fiesta muy linda. Un poco de frío nada más. ¿Y qué talento, no, Bianca? Sí, yo pienso que Bianca tiene mucho futuro. Estamos tratando de llevarla por el camino que yo creo que más corresponde, que es el de fogearla en el escenario, en el que se entrene con el público. El público es muy popular. La familia. Y ella tiene un carisma muy particular y una personalidad muy particular. Así que yo estoy muy feliz por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Ella también tiene sus proyectos propios. Pero ahora estamos padre e hija. Y Torre es como un tío. La última, hablando de Torre. Siempre estuviste en grandes producciones, grandes teatros en Mar del Plata. Ahora todos decían, pero ¿cómo va a ir con Torre? Que Torre es más calle, más popular. Pero la gente acá, porque cambió un poquito, ¿no? Yo creo que es un complejo absurdo. Porque uno cuando elige un lugar es porque se siente cómodo. Quiero aclarar que La Campana es uno de los teatros más históricos de la Argentina. Acá han trabajado Santiago Bal, han trabajado Moria Callan, y Jorge Corona, han habido comedias en Music Hall. Y cuando él me ofreció a hacer este espectáculo era porque yo tenía ganas de hacer esto, porque ya había estado en El Corriente, que también es un teatro muy popular. Pero yo no le doy importancia a esos comentarios. Ajá, ¿y la gente? El calor de la gente, la calle, compartir, salir ahí con Torre. Eso estoy acostumbrado ya, y me encanta, me encanta. Bueno, invitamos a la gente que venga a vento a hacer ahora. De martes a domingo, 23 horas, saca el teatro de La Campana, un super show no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Te lo dejamos que tiene que arreglar, ¿no? La cañería, ¿dijiste de Torre? Sí, ahora vamos a volver. Dale, Miguel, rápido. Escuchá. Acordate que la cocina... Sí, en la abatona. Fíjate. Está más en plomería, gasista, todo. ¡Gracias!